¡Hola! Y hoy voy a enseñaros la casa de Maribú. Bueno, la que dije que fue. Aquí está la cama con su mantita. A ver, la mantita qué bonita es. Es una mantita rosita con sus rombitos. Y la almohada está mullidita, ¿verdad? Sí. ¿Y quién tenemos en la cama? Sí, aquí está. Sara, mira, mira, en la cama aquí está durmiendo. Bueno, alguien y bueno. ¿Cómo alguien? ¿Tiene el nombre? Sí, la princesa de Iván. Las princesas. Ayer en el vídeo que hicimos, estas dos muñecas se hacían del mismo personaje. La pequeñita de cuando era jovencita y una nena, y la otra de cuando ya era más mayor. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Sí. Y este es un móvil que se transporta muy bien. Se quita de ahí, ¿verdad? Se quita un momento que no sé si podría ver. ¿Veis? Y está este foco. A ver, cariño. Ahora esto lo veréis mejor. A verlo. Muy bien. Ahí. Ahí se puede poner un móvil. Sí. La chimenea. Como este. Como ese que tenía ahí Sara. Oye, pero ¿quién está sentado ahí en el sofá en la chimenea? El padre. El papá. Vale. ¿A dónde vamos? ¿A qué cuarto vamos? Un momento. Que el ascensor nos va a acompañar. No tenemos el ascensor. Sí. Que me paso. Y vamos a la planta de aquí. Bueno, aquí está este móvil que venía con... ¡Ay! Coge la asa. El barco. Sí, venía dentro del barco, ¿verdad? Porque venía con el barco. Pero no es muy chulo, ¿verdad? A ver, pero esperad. Ah, sí. Bueno, pues aquí están unas cositas de la mesa. Aquí hay dos galletas. Bonitas. ¿De qué tienen forma esas galletitas? A ver, a ver. Mira, tiene forma de corazón. Y está muy bien esta mesita, ¿verdad? Porque puedes enganchar todos los accesorios. Y así es más fácil, porque no se te pierden, ¿verdad? Sí. Y aquí está la ensalada, que es muy, muy, muy... Muy sana. Sí. ¡Uy, lo que he visto! Hay una tarta encima de esta mesa. Sí, eso es el atado. Y también hay dos helados. ¿Y qué más hay, cariño? Y estas son manzanas. Muy bonitas. ¡Muuh! Se ha caído. Se ha saltado el agua. Y el agua tiene como una rayita. Y si os fijáis bien, aquí tiene un símbolo de Barbie. Mirad. Sí. Todo lo que es auténtico de Barbie suele tener la silueta de su cabecita con una coleta. Este es normal. Estas son auténticas. También. ¡Uy! 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 Y fijaros también las patas de la mesa, qué bonitas son, ¿verdad? Sí. Y también aquí está un helado. Tiene forma de... un cucurucho, más bien. Y también otro aquí. Son dos. Muy bien. Y nos faltaría del total ya dos cosillas. A ver... Un poco de paso de aquí. Es muy fácil de escuchar. Como veis, tenemos unos enganchas. Esto para enganchar aquí. ¡Uy! 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 También tenemos la tarta, que como veis bien, esto también se puede quitar. Para si tiene algún molde más. Esta forma se engancha con esta cosa. ¡Uy! ¡Uy! Y también me he dado cuenta que tiene como cosas de floritas. Por aquí. Por aquí. Mira por aquí. ¿Veis? ¡Ya! ¡Bueno, amiguitos! Eh... Y ya nos faltan pocas cosas de esta casa. ¡Tras brillaros! ¡Uf! Como está en la boletita, muy bueno. Bueno. Esta es... Una especie de limón. Que tiene como todas, aquí un enganche. Para que las Barbies las puedan enganchar por aquí, por aquí, por aquí. Y así puedan... Y así puedan... Ya veis como van a cerrar. Y las patillas. Y luego tenemos las sillas. que son muy alucinantes. Así que son muy alucinantes. Tienen como una especie de altura. Y... 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 Estos de aquí es el perro. Y si se los enseñas a nuestros amiguitos y amiguitas, todos los perritos. ¡Hola, amiguitas! Decidle hola a mi amiguita Sara. ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡Hola, mamita! ¡Hola! ¿Ese cómo se llama? ¡Ah, yo! Pues bueno, nosotros... Bueno, yo me llamo Fluffy. ¡Hola, Fluffy! ¡Hola! ¿Te estás pasando bien? ¡Mmm! ¡Alegro! Y bueno, yo me tengo que ir para sentar a mi amiguita. ¡Hola! Bueno... ¡Qué bonito! ¿A vosotros les gusta la música? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va bien! ¡Chuy! ¡Que me mato! ¡Chuy! ¡Oh, wow! Y amiguitos, solamente queda uno. Bueno, todos son chicas. ¡Hola! ¡Vino! Vosotros, en los comentarios me pueden decir cómo reanáis, ¿eh? Yo me llamo Rocky. ¡Hola, Rocky! ¡Hola! Y me llamo Golo Pulisín. Y bueno, aquí está el baño, que tiene la bañera y un cepillito. Mi bonito de Barbie. Y como en todas, siempre tiene una B o una Barbie. Y la bañera, como veis, es hueca, no tiene nada. Y con unos dibujitos. Tiene un dibujito de concha, digo, de estrella. Y aquí tiene una concha. Y el agua y lo que sea que será esto. Y esto, que como veis, se puede mover por acá. Así que quedaría más bien como una, para navegar. Y así, con un grifo. ¿Más bien? Yo creo que quede mejor. Y bueno. Y bueno, el cepillito que ya me enseñé. También tenemos esto, que hacía ruidos, pero le quitamos las pilas. Se capa de aquí ese mueble. Le contamos a todos los que nos están viendo qué importante es este mueble. Porque es muy importante la casa. Sí, demasiado importante. Este mueble, como veis, hay un momento abiertos. Bueno. Esto... Esto es para limparse. No, esto no gira como el otro. El lavabo, ¿verdad? Antes, pues, esto de aquí. ¿Hacemos una cosa? Se ponen azules. Vamos a parar el vídeo un segundo para ponerle pilas y enseñamos a todos cómo funciona. ¿Te parece? Sí. Besito. Bueno. Pues, vamos a... Ya le pusimos las pilas. Hemos hecho un cortito. Y bueno, pues, vamos a ponerle a ver cómo funciona. Primero, para que sea un poco más alucinante y esto sea más alucinante. Me lo pillo. Me lo pillo, pero bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y ya toca este. Y luego, ¿verdad? Y luego, aquí tienen, su... este palito. Pero ese mueble viene con muchas otras cosas que se pueden sustituir por este lavabo, ¿verdad? Sí. ¿Te lo enseñas? ¿Te lo enseñas? Aquí están. Este es muy, muy bonito. ¿Qué es eso, cariño? Bueno, estos dos los le daremos para el final. ¿Eso qué es? Por ejemplo, hemos llamado a nuestros amigos. Vamos a hacer una barbacoa. En todo caso, se quitaría esto. Se quitaría estas cosas. Se quitaría el váter. Sí, se quitaría el váter. Y se daría esto. Un segundo. Un segundo, cariño. Vale, ¿qué ha pasado? Para que se vean cómo queda de chulísimo. Cuando ya no es baño, también, tiene por este lado libritos y demás, ¿verdad? Sí, bueno. Vale, muy bien. ¿Habéis visto qué chulo? Vuelve a darle otra vez al botón para que vean todas cómo funciona la barbacoa. ¡Hola! ¡Ay, se está ofriendo! ¿Qué se está asando ahí? ¡Voy a una barbacoa! ¡Qué mola! Bueno, mamá, me voy a quitar la luz. Por favor. ¿Se se vea el poder? Bueno, me tengo que acercar a la nena y a ver por qué... Es muy eficiente. Se agarra muy fuerte. Con esta cosa, mejor llamar un mayor para que os ayude a andar. Y ahora esta. Esta moda. ¿Eso qué es, cariño? Pero bueno, casi no da mucho. Es un ventilador, ¿verdad? Sí. No, la posición. Sara, busca la posición. La posición. Eso es. Ah, sí. Gracias, amigos. Gracias. A ver, no nos tienen puesto, tesoro. Llevan todos una posición. Bastante... Si no se encaja bien, no funcionan. Ahora. Ahora. No da aire. Da vueltas y luce, pero aire... Un poco. Mirad. Para los elementos, pues, y para los maris. Hacer como que sí. Porque en sí nos queden mucho. Bueno. ¿Te ayudo otra vez? Sí, más bien que tú quites esto, porque a mí hay que mostrarse en el A. Sí, no sé. Este me mola mucho, la verdad. Uy. Y este, como dije, pues, bueno, este lo guardé para los últimos. Como veis, es precioso, con su maris. Y bueno, así. La posición otra vez. Es lo que no me gusta nada, las posiciones. Y bueno, ahora se me olvidó poner esto. Ahora, luego, dejamos esto. Y nos vamos por el ascensor. Un momento, que falta otra vez, tú. Uy. Y al final llegamos a la planta de abajo. La planta de abajo es muy, muy emocionante. Y la planta de abajo, como veis, no se puede olvidar. Pero bueno, aún así no se me ha olvidado. A ver, que pueda mirar también. Estos son tus amiguitos. Y en la cocina está, pues, esto que nos lo dejo en la casa. A ver, Sara, enséñalo bien a cámara. Lo deña con la cajita y después está en la luz. Porque está sacando todo eso de la cocina, ¿verdad? A ver la cocina, cariño, para que la vean. Para atrás, por fin. ¡Guau! Tiene una nevera grandísima, un horno y un lavavajillas. Sí. Y arriba para cocinar y un lavavito. A ver. Bueno, y esto es rica hacer aquí, pero también los años. Estuve. Uy. Bueno. Ay, en la cocina hay algo más. Que está escondido. Cierra la nevera, cierra la nevera para que lo vean todos. A ver, Sara, échate para atrás, mi amor. Un momento, que falta algo. Ahí está. Tenemos una lavadora y una secadora. Sí. Eso no viene con la casa, ¿verdad? No, eso no. Eso se compra. Se compra aparte y queda muy bien, ¿eh? Uy, eso creo que no sé aquí. Y bueno, aquí está el horno. Uy. Estamos horneando. No.